Se ha filtrado de una forma, digamos, rara lo que cobra ROPF, o mejor dicho, lo que ha ganado el año pasado. En muchos países, especialmente los nórdicos, tú puedes pedir y ver las cuentas y lo que ha ganado uno y lo que ha ganado otro de las empresas. Es bastante normal que la gente que gana mucho dinero, en vez de ser, digamos, autónomos o monotributarios, creo que lo llamáis en Argentina, tengan una empresa, ¿vale? Pues, The Grefg no cobra como The Grefg, The Grefg cobra como su empresa, Gaules no cobra como Gaules, Gaules tiene una empresa que se llama Omelette no sé qué. Sabes, todos tienen sus empresas y en el caso de ROPF es lo mismo. Debido a estas cosas, pues, por ejemplo, se supo lo que había costado el traspaso de DeVice, de Astralis, a NIP. Porque en las cuentas de Astralis apareció un embolso o un ingreso, digamos, de no sé cuántísimo enero, 600.000, 700.000 euros. Y se dijo, bueno, pues, si en el primer trimestre o el segundo trimestre, que es justo cuando Astralis vende a DeVice, hay este ingreso, pues, está claro que es por esa venta. Entonces, dice esta persona que de forma accidental se ha tropezado con el report de la compañía que muestra exactamente cuánto ganó ROPF el año pasado. Dice que normalmente las compañías en Estonia, pues, rellenan unos reportes en junio o julio. Pero ROPF ha sido un buen chico y lo ha hecho hace menos de dos semanas. Esto es muy de ROPF. O sea, yo veo a ROPF como esa persona que la declaración anual la hace la primera semana. Y no como yo, que la hago cuando mi gestora quiere o puede. Y funciona igual que en España. En España se abre en marzo o abril, no sé cuándo es, y tienes hasta junio o julio para presentarlo. Bueno, pues ROPF, por lo que se ve, ya lo ha hecho. Buen chico. Disclaimer. Aviso. Personalmente, no me importa cuánto ha conseguido. Pero, pues, puede ser una buena forma para que cualquiera que esté interesado en saber cuánto ganan los jugadores de Ispos. Dice que el report anual, por si alguien lo quiere, está disponible aquí en Estonia. Pero, por lo que sea, yo, mi carrera en Estonia no triunfo mucho. Entonces, voy directamente a intentar traducir lo que ha dicho él. Porque del Estonia, el inglés regular, el Estonia ya mal del todo. Dice que, bueno, que todo el mundo lo puede descargar de forma gratuita. Aquí van algunas cosas clave. La compañía, la compañía que creó ROPF, ¿vale? Fue establecida el 15 de diciembre de 2021. Normalmente, el año fiscal, estos aquí, como en la China seguramente, va del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero, en este caso, empieza el 15 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2022. Estamos hablando del año pasado y dos semanas más. Todas las cantidades aquí listadas son todo lo que ha recibido su compañía antes de impuestos. A menos que se diga lo contrario. Este reporte indica que sus ganancias como... Vale, dicen que este reporte dice que sus ganancias son sus fees de jugadores de la organización. O sea, su sueldo, dinero de los torneos y acuerdos de expulsos. Dice que no sabía que tenía alguno activo en este momento. La compañía fue establecida en diciembre de 2021. Probablemente como parte de preparación antes de unirse a FaceClan. Vale, ROPF se unió a FaceClan. En enero de 2022. Vale, entonces, pues seis meses antes, quizás ya había empezado con ese tema de creación de empresa. Para empezar a recibir bastante, bastante dinerito. Muchas gracias a Lixo, Lixo, perdón, por los siete meses en el canal tirándome el prime para los curasanas atropellados. Me gusta ese tipo de colaboraciones. Siempre me han gustado. Muchas gracias, Lixo. Dice que recibió un único pago de Alemania. Probablemente salario de Moussispos, 40.673. Esto seguramente es para el periodo que hay entre... Bueno, para concluir el periodo entre el 15 de diciembre y el 31 de diciembre. Si RoPF hubiera usado todo ello para su salario, pues se hubiera traducido más o menos en 23.000 euros. Basado en el sistema de tasas, digamos, de impuestos de Estonia. O sea, no sé si esto es lo que cobró de Mouss antes de unirse a FaceClan. O sea, todo el monto, digamos, que sería ese dinero aproximadamente. Ahora, para el periodo de 2022, sus ingresos de Estados Unidos, pagos de fuera de Europa, han sido 750.000 euros. Tener en cuenta que esto probablemente incluye también el Price Pool que ha ganado y ese tipo de cosas. Basados en Eastport Earnings, él hizo 358.000 dólares en 2022. Eso hace, pues, aproximadamente unos 331.000 euros. Dice que, bueno, no es una buena calculación, ¿vale? Pero más o menos no debería hacer mucha diferencia. Ahora que sabemos que ha tenido 331.000 euros en cosas de Price Pool, únicamente, ¿vale? No tengo mucha idea de cómo la organización funciona, rollo cuánto me quita de porcentaje de ganancias, cuánto no sé qué. Dice, bueno, vamos a imaginar que les quita un 25% de lo que ganan de los premios. Eso nos dejan aproximadamente 250.000. Lo he redondeado un poco para simplificar las cosas. Basado en esos ingresos que tuvo de Estados Unidos de 750.000 euros, le vamos a quitar 250.000 del Price Pool. Y eso significaría que su salario en FaceClan son 41.500 euros por mes. Que es más o menos lo que, pues, se ganaba en Moose, como ponían el punto 4. Basado en el reporte, la compañía solo tiene un empleado, Roth. Y gastó 200.000 euros en su propio salario. Eso significó que recibió una media de 9.000 euros después de, pues, todos los impuestos cada mes. Hay que tener en cuenta que, pues, los impuestos pagados incluyen, pues, tasas, seguridad social, healthcare, etc. Y que también se pagó algunos dividendos, 100.000 euros. Y de más o menos el doble de lo que ganaba cada mes. Estos dividendos realmente no se pueden pagar mes a mes, así que probablemente se los pagó al final del año. También se compró un coche para la compañía, que le costó 90.000 euros. ¿Qué coche se ha comprado? Pues, no lo sabemos. Pero se ha comprado un coche para su compañía, o sea, para él, que vale 90.000 euros. Después de todo, su compañía fue dejado, o sea, se quedó con 445k de beneficio al final del año. En Estonia, el beneficio no recibe tasas a final de año. Puedes quedártelo para reinversiones o simplemente dejarlo ahí si quieres. Esto incluye los 90.000 que se gastó en el coche. Que eso, pues, pierde valor cada año. Y de no veo ningún otro tipo de gastos, eso significa que en ninguna organización o evento están cubriendo sus costes. O que, pues, todo lo que gasta, pues lo hace de su bolsillo. Que mucha gente tiende a poner tonterías como gastos de la compañía para razones de tasas. Pero dice que Rob no lo hace, que Rob no desgraba, básicamente. Que él no está desgrabando todo el día cosas como hacemos la mayoría de los mortales. ¿Por qué? Porque le sobra el dinero. Y cuando te sobra el dinero, no te desgrabas un café. Yo me desgrabo hasta el café del aeropuerto. Yo, porque soy pobre. Pero cuando te sobra el dinero, no. Tulum didn't read, 800.000 pavos. Ganó el año pasado antes de impuestos. Antes de impuestos. Última cosa. Sé que no incluyo el dinero de los stickers. No tengo idea de cuánto fue. Tampoco conozco cómo las organizaciones funcionan. En términos de los stickers de FaceClan. Tarare dice que está casi garantizado el ingreso. Dice... Y demás. Y dice que... Que esto es el reporte anual de la compañía. No el tema de sus impuestos. Eso significa que podría tener un ingreso extra que fue directamente a su cuenta de banco. Que lo dudo. Viendo lo buen chaval que es. Y viendo lo bien que hace las cosas. Y viendo lo bien que hace las cosas.